Hola a todos soy Teja y bienvenido de nuevo al canal estamos aquí de nuevo en 7 days to die en ps4 y la verdad es que hace ya unos días que no juego además estaba jugando a alfa 18 en pc así que igual me hago un poquito un lío con los controles pero de todas formas vamos a ver si continuamos avanzando en esta pequeña serie o miniserie donde vamos a alcanzar el día 35 sin muchas complicaciones o al menos eso espero y yo creo que nos viene haciendo falta ya el caliper el caliper como se dice en castellano el pie de rey que se llama vulgarmente calibrador eso el calibrador porque nos hace falta para las para las para los cartuchos de bala ahora que tenemos una pistolilla que por cierto no he mirado así que he mirado ya no me acordé mirado no mira si tengo alguna pistolilla mejor alguna parte de la pistola para mejorarlo un poco acaba y muy bien campeón ya hemos replantado todo hemos puesto la patatilla por allí café té de vara de oro y maíz plantaría lo que pasa que como andamos sobra de botiquines pues como que como que pasando tengo un montón de mierda encima tío porque tengo tanta mierda encima joder a ver qué más sobra por aquí tío huesito carne podrida la carne podrida la vamos a poner aquí hostia la hormigonera tío nos hace falta la hormigonera eh parece mentira pero la hormigonera empieza a ser necesaria tío si no no vamos a poder subir la base hormigón y vamos a estar aquí llorando que la siguiente horda la tenemos el día 21 aún falta un poquito pero oye habría que hacerse los bloques ya de hormigón tío y dejarse de tonterías vamos vamos yo creo que vamos a soltar las cosas y nos vamos a ir directamente fuera esto directamente nos vamos a ir a a peristón otra vez porque a peristón pues porque nos hacen falta los dichosos calipers y los calipers no los pueden dar en la fábrica es un sitio interesante para conseguirlo tenemos la fábrica que luego tenemos la gran ferretería esa de 10.000 que también podríamos ir allí pero bueno a un sitio o a otro a cual vamos primero tío a cual vamos primero a cual vamos primero son las 8 de la mañana son las 8 de la mañana 8 y media pues yo tiraría para la bueno qué diablos hemos dicho que vamos a la de a la de peristón no pues ya está pues vamos a peristón a la fábrica y listo nos dejamos de rollos y listo como es el tarro deja por aquí el huesito este no digo el huesito en química verdad bueno el huesito ya empezamos a tener unos cuantos eso está bien frío no vamos a pasar allí así que deja también este fuera la madera tampoco nos va a hacer falta ahora mismo los frames salió así pero bueno podemos apañarnos saetas para la ballesta tenemos 18 yo no sé si ahora que tenemos la pistola olvidarnos de la ballesta de momento lo vamos a mantener pero bueno es algo que tiene contado que se va a ir fuera más antes que más antes que después vamos a ver más antes que después eso no ha quedado muy bien más pronto que tarde así sí eso queda un poquito mejor vale a ver lo que decíamos la pistolilla si hombre si tenemos aquí otra pistolilla es porque ya hemos mirado esta de tener alguna parte pues no hemos mirado nada tío que capullo que capullo mira tenemos por ejemplo esta parte es mejor que la que tenemos esta también que más tenemos de la pistola partes de pistola nivel 39 nivel 62 nivel 90 vale estas son mejores todavía y el cañón nivel 70 que te pasa ahora tienes calor mira que el tío este más raro vale con esto podemos mejorar un poquito la pistola esta vale ensamblar si vemos estas partes que son un poquito mejor esta esta y esta bueno ahora tenemos una pistola de nivel 135 que no es que sea la hostia pero mejor que lo que teníamos seguro vale un poquito más de daño ahora a ver campeón deja de quejarte tío que no hace calor que hace buen día vamos a pegar un saltito a peristón que lo tenemos aquí al lado y esto este que ha llegado aquí se ha muerto solo ese igual se ha pinchado por aquí y ha llegado desangrándose y se acaba muriendo aquí al lado de al lado de casa vale pistola en la moto que nos vamos con el inventario de la moto lleno y luego nos toca llorar pues eso vamos a aprovechar que tenemos peristón aquí al lado y ya la ferretería grande si eso no se otro día tampoco que esté muy lejos de ESVIR sobre todo en moto corriendo si que y una pata si que está lejillos pero en moto no llegó a ser un momento hombre a ver peristón aparece aparece el cartel ahí estamos y vamos para la fábrica uff que mal rollo para la fábrica de cabeza a ver si pillamos allí los calipers tío con un poquito de suerte allí hay varias cajas de herramientas y a una vez que tengamos un poquito de suerte nos salen los calipers y así podemos hacernos los cartuchos y nos haremos un porrón de munición ey perrete esta es la fábrica no? si vale no sé por qué estaba convencido yo de que esto lo había medio saqueado no ven el perro bajo el momento no había ningún zombi hay unos cuantos bueno lo típico no? lo típico que no hay zombis y de repente hay un montón tenemos aquí esta entradilla ton ice en principio dentro no deberían haber zombis sobre todo porque en esta versión no hay slippers así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos saquear esto medianamente uff como balacha tío jajajaja vaya vacía primera caja vacía sorprende la velocidad que balacha sobre todo comparado con la con las últimas versiones donde han reflejado mucho la velocidad de de ciertas armas y herramientas buah aquí va como un tiro bueno turan die set no es lo que voy a buscando pero tampoco me voy a quejar también es un es un objeto así un poquito raro los calipes son más raros y más necesarios la verdad venga tío la cajita aquí de reparación soy yo o está lloviendo dentro de la fábrica a menos te da la impresión de que estaba lloviendo venga saquea todo cabrón saquealo todo no te dejes nada eso es la mierda detectado dice sí sí entre que rompen y entran aquí esto es traqueado en serio es lo mismo bueno nada nada joder vamos a mirar un momentín en el si 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 de calidad de Joe que lo tenemos bloqueado tío que nos pide claro ya nivel 20 de tal forma no tenemos puntos tampoco tenemos puntos para subirlo así que con la calma si ha caído en esa dirección no debe de estar muy lejos porque en esa dirección estás viendo del mapa así que tiene que andar cerquilla venga por aquí hay alguna caja más en principio dentro de la fábrica no deberían haber zombies esto sí que me lo llevo lo otro no pero esto sí y una latilla en principio no hay zombies pero se pueden colar así que atentos aquí que había aquí no sé si esto era un almacén o si bueno en la cajilla hay ¿no? entonces está bien intentos porque los zombies están fuera están mosqueados porque no nos encuentran y andan locos ahí buscando ¿esto se paga bien o qué? bueno de momento me lo llevaré ahora lo tiramos y listo tampoco pasa nada nada tío hostia que mala suerte ¿eh? no estamos teniendo nada de suerte con esto pues creo que queda esta cajilla y una más por arriba y ya está junke una llave mejor sí pero el caliper no sale tío de las tres herramientas de la de la forja nos falta el caliper y sin eso estamos jodidos a ver dónde estaba la otra cajilla esto por aquí no veo gran cosa creo que la otra cajilla que queda está por aquí es cierto que tenemos el sello de calidad de huyo muy bajo y así pues es difícil que nos salgan cosas chulas pero vale tenemos esta cajilla más por ahí receta del sniper esta ya la tengo pues no receta de bloqueada sí señor bueno tenemos un par de cajillas tío nada mientras los zombies no nos deteten nos dejarán tranquilos hacer nuestras mierdas y yo que me alegro ¿en serio? el fertilizante no me voy a quejar el fertilizante nos viene muy bien pero oye y no de aquí sin caliper es mira y mira mira como se buguea jejeje y no de aquí sin los caliper es un es un atraso así de simple y no de aquí sin los caliper es un atraso yo contaba con todas las cajas que hay aquí pues que en alguna no saldría tío aquí me parece que ya no hay nada ¿no? no una cajilla la última cajilla la última cajilla a ver que sale aquí tío venga a ver si tenemos suerte crucemos los dedos bueno una motosierra entera bueno la verdad es que sigo prefiriendo los caliper pero bueno a falta de pan no como se suele decir aquí no hay nada de interés podemos desmontar todas las máquinas sí pero no es eso a lo que venimos la verdad pues muy mal tío muy mal yo contaba con con poder llevarme de aquí el caliper y la verdad es que eso me ha cortado un poquito el rollo pero bueno lo que hay si no se puede pues no se puede ahí salimos de aquí gracias a ver campeón tenemos aquí un coche también lo que pasa es que si nos ponemos a desmontar coche va a ser esto va a ser la risa porque no tenemos mira hay una hay una azotea aquí en el en el edificio no le puedo subir al container en serio ah pues no hay uno que se ha quedado todo bugueado se buguean muy fácilmente los zombies con tonterías de estas vamos a ver que hay en el en la azotea a lo mejor tenemos nos llevamos una sorpresa y hay alguna cosilla más o a lo mejor no hay un par de máquinas de aire que son mechanical pass y eso pero tal y como estamos ahora de inventario me da a mi que no no es muy interesante esto vamos a tirar afuera esto lo vamos a despedazar otra azada no me hace falta un pico de mierda tampoco y 8 de madera pues como que tampoco a ver afuera pillamos la llave nueva y a ver si con esto pues mira a menos que nos llevemos algo de de material hemos saqueado este si no si a menos llevamos algo de material tío porque muy mal muy mal que tenemos aquí más para saquear en en peristón el banco pero claro el banco cualquiera se va con un pico de nivel 97 hay un porrón de tejas fuertes para abrir allí no vamos con un pico en condiciones o con un taladro porque no con un pico de mierda me niego a ir tenemos la gasolinera podemos ir a la gasolinera que hay cositas ya escucho perros por ahí eso no me gusta nada hombre hay un señor tieso allí que podría darnos algo de munición también pero hay que mirar la forma de bajar sin matarnos que esa es otra sin matarnos o rompernos una pata más que nada porque eso está la petada de zombies ahora ¿verdad que sí? lo que pasa es que los cabrones no han abierto para entrar nos hace falta que abriesen para poder salir o sea que abriesen para entrar y así nosotros podríamos salir pero no han no han abierto esto lo puedo de montar o qué ah pues sí mira tú ay mira el perro pues el cabrón del perro ah vale vale sí que han abierto sí mientras me llevo material aquí esto nice esto que pasa que no se no se rompe ¿está bubeado? ah vale vale eh berrete ¿qué tal? ¿bien? hijo de puta es como ese cabrón cuando le disparas ¿eh? no te levantes tío ¿por qué te levantas? míralo si le diésemos en la cabeza ya la cosa cambiaría pero como apuntar aquí es bastante complicado que no hay manera tío joder bueno por fin lo que pasa es grave de todo el mundo claro yo quedo ya con el perrete y luego a partir de ahí ya si acabamos con el perrete ya podemos salir yo creo que sin muchos problemas que rápido ha caído ¿no? bueno empieza a haber mucho cachondeo por aquí no veo poli lo cual está bien así que podemos bajar medianamente rápido a ver bajamos por aquí bajamos por ahí ¿vale? que sería bajar aquí y corriendo a la moto aunque podríamos acabar con estos idiotas también que nos vendría bastante bien para subir de nivel que necesitamos los puntos no nos engañemos pero para eso me tendría que haber traído un cajetillo aunque bueno estos quedan rápido mira que ya se quiere ir oye y si aquella se larga tío pero esto que es mira esta se ha reventado una pierna bien tengo 86 puntos para gastar y por qué yo he visto antes que no tenía puntos a ver primero vamos a acabar con estos zombies de aquí que me están rayando un montón esto me está rayando un montón señora no se me vaya ahora bien magnífico me encanta cuando no te pegan pero te hace falta una tablilla por la cara eso está muy bien es una de las cosas que siempre me ha encantado del juego el idol lo tenemos para allá vamos a buscar un poco de madera no hay nadie ahora vale pues mírame lo de lo de los puntillos tío hostia los puntos disponibles los tengo aquí joder joder yo he mirado aquí los puntos en aquí esto y he visto 5 y digo wow no tengo puntos para gastar y resulta que tenía un porrón señor de calidad de Joe tío pues mira súbete que a roñar a nivel 20 cómprate uno de señor de calidad de Joe por lo menos tío porque vaya vergüenza vaya vaya vergüenza el siguiente que sea a nivel 40 pues sabes lo que te digo que voy a gastar otros otros 20 puntos más señor de calidad a nivel 2 y y y el señor de calidad a nivel 3 y se acabó la broma así de simple espérate no hemos sacado a estos idiotas ahora que tenemos el señor de calidad un poquito más alto deberíamos aprovechar bueno nos dan algo de comida que siempre está bien y si no vaciamos el inventario del bicho este pues no podemos vale estupendo tendría que vaciar en la moto un poquito de cosas ¿no? son las 7 y media ya nos va a tocar volver a casa ya mismo mira al menos alguna cosilla nos llevamos tío tenemos que haber subido el señor de calidad de Joe antes esto yo creo que en la forja nos dará mejor resultado metelo ahí directamente venga pero un huesillo no talán no cabrón en serio no me dan ningún hueso tío vamos a poner vamos a poner airdrop a ver que nos salen porque nos tiene un saqueo un poquito un poquito fail hoy podemos abrirlo con el señor de calidad a tope y haber pillado alguna cosa un poquito mejor al menos nos queda el consuelo de que cuando vayamos a la a la ferretería de de 10 bill pues ya tendremos el el sido de calidad de Joe a tope y nos saldrán cosas mejor sí o sí dejar la moto por aquí un montón de recetas repetidas sí un montón de recetas repetidas y poco más tío tú que tienes para mí no puedo ni coger el huevete no puedo ni coger el huevete pues el huevete lo quiero el huevete lo quiero así que déjame cosillas por aquí el huevete el huevete son las 8 y media ya casi las 9 tío hemos perdido todo el día en la en la fábrica que no está mal no dicen mira la fábrica aquí te pueden salir cosas cosas el cartel digo usted se ha puesto eso negro por la cara bueno eso que te pueden salir cosas chulas y tal y está bien pero claro si pudiéramos habernos subido el seo de calidad de el seo de calidad de Joe a tope y lo teníamos ahí al mínimo pues mal pues muy mal tío no son las 9 ya tira para casa y dejate de rollos tira para casa creo que nos vamos a meter en la mina ampliar un poquito más de material necesitamos la hormigonera hay que desmontar coches tío hay cosas que den más paro en este juego que desmontar coches pero bueno hay que hacerlo para pillar para pillar cosillas si no malo venga nos vamos para casita vamos a soltar las mierdas y nos vamos a pegar otra noche de minado a ver si si conseguimos algo que valga la pena después mañana pues ya nos iremos a no sé podemos ir a la otra ferretería a ver si conseguimos los calipers que nos faltan sí yo creo que haremos eso nos iremos a la ferretería grande de Diersville sí a la ferretería grande y allí vamos desmontando coches por el camino y eso que seguro que pillamos los materiales que nos hacen falta para la para la hormigonera eso es lo que vamos a hacer a ver si nos curamos también que falta nos hace me ha sacado un tío tieso ahí no caigan de aquí cabrón que te vas a reventar va eso ya para mañana lo dejamos vamos a recoger aquí cositas vamos a curarnos vamos a comer algo y nos vamos a la mina de cabeza vale seguiremos mañana iremos a la ferretería de 10.000 y a ver si tenemos un poquito más de suerte con los calipers pues nada gente lo he dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo